Vamos a ver, dos, cinco, cuatro, tres, dos... Faltan, faltan. Ay, cuidado. Ahí está, ya no me caigo. Edith. Hola a todos. Buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, feliz de poder estar en Querétaro. Ya tenía mucho tiempo de no venir a verlos y la verdad es que en este festival del equinoccio pues estoy muy, muy contenta de haber sido invitada y muy, muy agradecida. Oye, a ver, has tenido temas de salud con COVID y ¿cómo sigues a la columna? Ah, pues mira, aquí está el doctor que me operó que es un gran médico, que es un ángel realmente y bendito sea Dios, estoy de maravilla del COVID. Ya, obviamente, eso ya pasó. No te dejó secuelas ni nada. Gracias a Dios, no. La verdad es que me fue muy bien y pues mira, ya me tocó vacunada, ¿no? De las dos vacunas, entonces estoy muy bien. Gracias a Dios. Oye, 39 años, bueno, más de 30 años de lo que fue Papá Soltero. Sí, ya una serie que tiene muchos años de haber sido transmitida y sobre todo con un éxito increíble, ¿no? Porque la verdad es que era una serie muy familiar y sí, la están repitiendo, me parece. Oye, quisiera preguntarte sobre el tema, tu opinión, ¿qué opinión te merecen las declaraciones que hiciera Sasha Sokol hace unos días? Mira, yo preferiría mantenerme al margen porque la verdad es que son temas muy delicados donde solamente la persona que lo vive y la persona que tiene esa situación pues es la que puede realmente hablar. Yo puedo únicamente decir que estoy a favor de que las mujeres levanten la voz y que pese a lo que sea, se haga justicia, ¿no? Porque en este país no estamos acostumbrados a que las mujeres de pronto levantemos la voz con cosas que no nos parecen y que no estamos de acuerdo y no tiene nada de malo, ¿no? Tenemos también voz y voto. ¿Estás a favor de que se haga denuncia? ¿De qué opinión te mereces? ¿De qué, perdóname? De Edgar Ozeransky, ¿no? De Edgar Ozeransky. ¿Qué tema es? ¿Quién es Edgar Ozeransky? Edgar Ozeransky le hacen una denuncia a través de redes sociales sin un fundamento legal y que finalmente se usan las redes. De esa persona no ni la conozco, disculpen. Oye, pero que se usan las redes para hacer denuncias y que no hay un fundamento legal finalmente, que solamente queden dichos, ¿qué opinión? No, pues es que ya nos meteríamos en temas más complicados, ¿no? Yo creo que aplaudo la valentía de Sasha como de cualquier otra mujer que levante la voz y diga no, esto no fue así, fue así, ¿no? Y este, insisto, pese a las consecuencias que esto pueda traer. ¿A ti te dejó una buena experiencia de haber estado en Timbiriche o hubo discriminación o algo? No, no, a mí me dejó una gran experiencia. Para mí fueron unos grandes maestros los Timbiriches, para mí. Siempre, al principio, sí hubo, pues, lo típico de ser la nueva, ¿no? Y entrar a un grupo donde todos eran como hermanos, pero honestamente yo, este, después me acoplé muy bien y tengo una bonita amistad con todos. Y la verdad es que siempre mis papás estuvieron muy, muy pegaditos a mí y nunca me dejaron solita. Entonces, eso también es importante, ¿no? Que lo que decía también el otro día Lucero, creo que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Es importante que los padres y las madres estén al pendiente de sus hijos, sobre todo si están iniciando como unos niños en esta carrera que es tan complicada. Vemos que llegó el mariachi. ¿Qué repertorio nos vas a presentar esta noche? Ay, tú estás hablando. Yo pensé, mira, de acuerdo. Con los cubrebocas, no veo. Bueno, para mí la verdad es que el mariachi toda la vida ha sido algo sumamente importante porque yo crecí con el mariachi. Ahorita les estaba platicando, de hecho, aquí a mis amigos que, la verdad, desde muy niña, pues siempre canté con mariachi. Amo la música mexicana, amo ser mexicana y nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestra música, nuestra gastronomía, todo lo que México significa para nosotros. ¿Qué decirle esta noche a la gente corregidora y en especial a la gente de Querétaro? Sí, mira, la verdad es que mi hermana, el día que sucedió la tragedia aquí, pues fue muy dura en su página porque dijo que, pese a que habían puesto, ¿no?, una manta donde decía no a la violencia, paren la guerra, y a los 10 minutos estaba pasando lo que estaba pasando, pues lamentable, ¿no?, lamentable, muy triste por todas las familias que perdieron familiares y sobre todo, pues pedirles a las autoridades que realmente se hagan responsables y con todo el peso de la ley paguen las personas involucradas en este acto tan cruel, ¿no?, y tan vil y tan violento. Entonces yo creo que todos tenemos que hacer una conciencia, mi hermana decía, no hemos entendido nada, ¿no?, después de una pandemia donde nos ha dejado tantas cosas, rezagos económicos, una angustia ante la salud, una serie de cosas, y pasa esto, y luego la guerra, entonces es como, ¿qué está pasando?, hagámonos, despertemos, seamos más conscientes como seres humanos de un mundo que nosotros ya somos adultos, pero ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos?, ¿no?, y si nuestros hijos tienen nietos o nos dan nietos, pues peor tantito, ¿no?, entonces tratemos de vivir en un mundo de mucho más paz, ¿no?, el otro día escuché que a alguien le dijeron es que te hace falta malicia, y dijo esa persona de una manera muy sabia, contestó, no, al mundo le falta amor, que es diferente. Oye, Edith, ¿volverás a estar en un conocido reality musical como jurado? No tengo conocimiento alguno ni ninguna invitación al respecto. Última pregunta, jóvenes, por favor. Pero bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias de verdad por recibirme con este cariño, ya los extrañaba, los quiero muchísimo a todo el público de Querétaro. Gracias. Qué padre que estás mejorando de salud. Qué lindo, muchas gracias. Bye. Gracias.